Piénsalo bien, yo preferí escucharte dormir Las bendiciones hablaron por ti, las palabras se las lleva el viento Y el carnaval, los colores de la libertad, me hacen bailar un tango infernal Suenan los bombos en la paternal, rájale acá, y todo el guacho en la peatonal Todos lo miran sin poder mirar, y vos que te perdes en su mirada Tan pasional, buscando la gloria antes del penal El Santo Padre y un clonazepán, pateando polvo en las noches oscuras Si no te queda amor, ya no te queda nada Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Si no te queda amor, ya no te queda nada Esta copa es por vos, la dejo en tu cama Y al funeral, hay una roja en el hospital Mujeres, chicos, que vienen y van No comprendo bien cuál es el modo Y no te jodó Este universo puede ser fatal Cierra las puertas cuando te alquiciar Salen los gritos que una vez callaron Me corre de atrás, son los recuerdos que pierden lugar Aquella noche canta en soledad Hoy somos tantos, mira si lo quiera Tan pasional, buscar la gloria antes del penal El Santo Padre y un clonazepán, pateando polvo en las noches oscuras Si no te queda amor, ya no te queda nada Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Si no te queda amor, ya no te queda nada Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Cien años de perdón, cien años en tu almohada Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Estar con paz por vos, la dejo en tu cama Estar con paz por vos, la dejo en tu cama La dejo en tu cama